Ahora vamos a cantar a Yo tengo un amigo que te ama. Yo tengo un amigo que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, ¿tienen las tarjetas? Sí, dicen. Lo que tienen tarjetas, para que ganen tarjetas. Y este de... You guys are going to have to come here, because this is something that they say for Niggle. And for Daniel, from preschool. Que lindo. Wow. Here is the teacher. Wow. Wow. The teacher says, you need... Gracias.